Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de OneZoom y en este caso vamos a hablar de dos noticias importantes, una el escenario PVP que estamos por entrar a la etapa número 2 y por otro lado la beta de teléfono, iba a decir malas noticias pero no sé si son malas noticias, vamos a ver de que se trata este video Bien gente, estamos acá dentro del juego, si como digo estamos, bueno por lo menos en lo que es mi servidor a nada de entrar a lo que es la etapa número 2, si fíjense, dos horas le queda, vamos a entrar a lo que es segunda etapa Tengan en cuenta, si recuerden que en este servidor es un servidor PVP donde nos enfrentamos los MyFlix, en este caso efemeros la traducción contra los Rosetta, si, empezamos ganando, ahora estamos perdiendo 2160 a 2240 recuerden que tenemos que capturar Deviants prismáticos para poder purificarlos y conseguir esta energía, no El tema es así, recuerden también que la etapa número 1 dura 5 días y después tenemos etapa número 2 y etapa número 3 de 7 días donde van a empezar a aparecer nuevos Deviant de mucho más valor, o sea, a partir de esta tarde es donde vamos a poder sacar mucha más diferencia Si, acá fueron todos puros Deviant de 10 puntos y así todos nos sacaron casi 200 puntos de diferencia pero lo chido va a empezar hoy a la noche cuando capturemos estos Deviant de 200, 400 puntos ahí vamos a tener un poco más de potencial para poder sacar diferencia en esto, si Pero antes de eso vamos a estar hablando de lo que es la beta de teléfono, si, ahí en imágenes tenemos lo que es la beta de teléfono y por qué vamos a estar hablando de esto, porque tenemos buenas o malas noticias como le digo, si En el día de ayer salió información oficial, en realidad, o ayer o ante de ayer salió información oficial sobre el tema de la beta, si Recuerden, hace dos semanas salió esta segunda beta, fíjense, ahí estamos jugando con Joey y obviamente que la gente de teléfono estaba muy ansiosa con esta beta para poder jugar, poder probar La verdad que entre la primera beta y la segunda optimizaron muchísimo el juego y mejoraron muchísimo lo que es el juego pero lo que es malo de esto es que va a estar cerrando el día de mañana, si, mañana 3 de octubre esta beta cierra, termina y la gente de teléfono no va a poder volver a jugarlo, si Tengan en cuenta, como digo, no sé si es bueno o mala noticia, porque obviamente es mala porque la gente de teléfono no va a poder jugar más y va a tener que esperar a que salga global o una tercera beta, pero al mismo tiempo es algo bueno porque si cierran la beta es porque ya en dos semanas pudieron probar de que el juego va bien, pudieron ver lo que son los errores o las cosas que tienen que mejorar y quiere decir que ya están, cierran la beta y ya pueden trabajar en lo que va a ser o una tercera beta o el lanzamiento global entonces, por un lado es buena noticia, si, obviamente que yo sé que la gente de teléfono que es mucha gente la que juega o la que quiere jugar en teléfono, está ansiosa y quería jugar y quería seguir jugando y yo pensé que la beta iba a durar por lo menos un mes y no fue así, duró bastante poco pero bueno, como digo, para mí es buena noticia porque quieren decir que están trabajando, que van a cerrar la beta y que van a meterle caña y esperemos que antes de fin de año podamos ver este juego de forma global así que, gente de teléfono, sepan que mañana cierra la beta, último día, igual también recuerden que el progreso de la beta no se va a guardar en todo lo que es la beta no se va a guardar, si se va a perder, era solamente para probar el juego ya pueden desinstalar la beta hoy o mañana, si, no jueguen las últimas horas y ya después desinstalen eso porque no va a servir para más, si, entonces, tema de teléfono, se cierra la beta esperemos tener novedades con respecto al lanzamiento global pronto, así que atentos al canal y ahora volvemos a lo que es la versión de computadora, si, acá estamos en el día de ayer en el directo recuerden siempre, plataforma morada, JaviG, guión bajo, YT, hacemos directo de Once Human ahí y fíjense que acá estábamos terminando en el día de ayer la defensa de estos Debian prismáticos si, en este caso había una zona activa acá y fuimos a ver si eran, si teníamos que atacar o defender en este caso eran todos jugadores nuestros que estaban defendiendo, si, fíjense, ahí se ven las bases son, como digo, de nuestros compañeros y de nuestra facción y, bueno, ahí ya había algunos que estaban muriendo pasa que se confunda hasta que no le apuntas o disparas al personaje, no sabes si es amigo o enemigo, ¿no? pero como digo, al final terminamos en un territorio aliado y estaban purificando, como digo el tema este del Debian prismático, si, fíjense que ahí se ve el lumito que sale, si, se ve el lumito y si miramos para arriba se va a ver el Debian flotando ahí, eso quiere decir que están purificando al Debian en esta casa, si, y como sabemos, entonces, como digo, como es nuestro compañero, tenemos que defender pero que pasa con esto, si, como digo, bueno, ahí me estaban atacando, a lo que quiero hablar de esto, si mi primer, la impresión de esta primera semana, ya pasaron los primeros 5 días el juego, la verdad que va bastante bien, tenemos el tema este de subir de nivel bastante simple si, podemos subir bastante rápido de nivel, está mucho más acelerado el tema de la experiencia y demás el tema de las misiones, si, está todo simplificado en caso de que hayamos jugado los escenarios anteriores pero lo que está pasando, o lo que me complicó amigo, lo que no me gustó de este escenario es el tema, obviamente, de lo que es el lag, si sabemos que en los servidores anteriores, en el servidor PB, en la etapa, si yo en el primer servidor de PBP no fui a las guerras de clanes, pero en el segundo servidor, cuando íbamos a los eventos de esto las prime wars de PB, que éramos 40 personas matando a un jefe, se pegaba bastante, era bastante laggado y la verdad que se hacía bastante lento, si, pero como era un evento PB, como mucho, perdías un poco de daño no hacías tanto daño y chao, no pasaba nada, si, ahora, que pasa, en este juego, en este escenario es todo PBP, si, entonces pasa mucho de que se complica, si, se te hace, se te pone todo laggado querés defender una base, no podés matar, viene otro y además de que hay gente que juega, que obviamente está mucho más chetada que uno, por más que sea, no tenga pay to win, la gente que juega 24-7 tiene una ventaja enorme comparada al resto y si encima eso no tiene lag y vos sí, obviamente que va a andar mal, y no es por un tema de bueno, si yo tengo el juego en computadora que tengo una buena placa video, un buen procesador tengo buena RAM, o sea, no es, no sé si es la computadora el problema pero pasa mucho, o puede ser que sea el internet pero pasa mucho que se laguea y se hace insostenible eso al momento de pelear contra otras facciones fíjense en este momento, un enemigo al frente yo estoy con sniper, si, por más que yo tenga tier 1 fíjense que está el enemigo ahí, le disparo no sé si es S1, si es que le hice daño pero, y él le disparaba, o sea, ahí le volvió a pegar no sé en qué momento en un momento jugaba también de la derecha y me muero, no sé si había otro jugador pero, y eso, o sea, era porque estaba lagado después se vinieron como 20 de ellos y nos empezaron a dar unos cachetazos y me pasaba eso, que tenías al personaje adelante le disparabas y no le hacías daño y le disparaban o hacías daño y de repente sin ver gente alrededor te morías y vos decís, guau, ¿en quién me pegó? la verdad que no lo sabía pero fíjense que está el jugador ahí adelante y no le podíamos pegar y eso que estaba con sniper, ¿no? probé con el conejo y al conejo sí le hacía daño pero por más que encima pegabas tiro pero, me pasaba eso, sí que veías a los jugadores y coso, ¿no? y obviamente también todo lo que es casas y demás que no te carga bastante fastidioso eso pero la verdad que es un escenario la verdad que es un escenario bastante interesante me gusta la mecánica yo creo que le falta pulir algunos detalles sí es un... como digo, la idea está bien yo creo que este es el primer escenario PVP de facciones que hacen yo creo que la idea está muy bien pero yo creo que lo tienen que optimizar un poco darle una vuelta de rosca más para el futuro pero bueno la idea, como digo, está interesante el tema de la facción el tema de la disputa la idea de las zonas de farmeo separadas zonas seguras zonas de ataque y todo eso la verdad que está interesante yo creo que le tienen que dar una vuelta de rosca pero bueno tengan en cuenta que en 14 días sale el nuevo escenario de PVE donde vamos a poder jugar y tener que matar jefes y demás en todo el mapa del norte sí que va a ser toda la parte de la nieve de por acá arriba así que en dos semanas tenemos eso y la verdad que bueno para hacer el primer mapa PVP está interesante pero bueno le faltaron esos detalles mejora un poco más la optimización y mejorar algunas cositas pero bueno quiero ver qué opinas vos en comentarios que deje en la descripción si es buena noticia o mala noticia que se termine la beta en teléfono quería seguir jugando preferís que se cierre ya y que aceleren el tema de lanzamiento global en teléfono y por otro lado comenta qué te pareció este escenario en esta primera semana estos primeros 5 días te gustó no te gustó qué cambiarías para tener un poco de interacción voy a estar contestando todos los mensajes ahora sí no te robo más tiempo y nos vemos en la plataforma morada como todas las noches en directo un abrazo grande se cuidan chau 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 Gracias por ver el video.